¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Gracias por acompañarnos. Bueno, esto parece un atraco a mano armada. Resulta que ustedes, los alcaldes, hacen un buen trabajo, ahorran, gastan lo justito, lo adecuado, guardan dinero para una mayor eventualidad o contingencia que pueda sobrevivir y ahora quiere venir el Gobierno del Estado y quitarles todo este superávit para utilizarlo ellos que no han sabido ahorrar y hacer los llaveres. Y además que el Gobierno, entonces, da un poco de miedo poner en manos del vicepresidente segundo, por ejemplo, por los ahorros de los vecinos de Guadía del Monte. La verdad es que es un poco temerario y nos hemos opuesto. Y desde conmociones en el Pleno, a través de la Federación de Municipios y el partido del Congreso, estamos peleándolo para que nos permitan que ese dinero que es de los vecinos de cada municipio se quede porque en su día lo ahorraron los ayuntamientos y es de sus vecinos y está para invertirlo en esos municipios. Es que estamos hablando, alcalde, de un total de 28.000 millones de euros. No sé en concreto a usted en Guadía cuánto le correspondería, pero ¿no sería mejor que no tuvieran los alcaldes para gestionar, justamente siendo la administración más próxima al ciudadano, las necesidades más urgentes de los vecinos? Nosotros en Guadía llevamos ya nueve años consecutivos con superávit en las cuentas y no tenemos deuda. Pero una regla del Ministerio de Hacienda nos impedía gastarnos ese superávit, con lo cual hemos ido acumulando ahorros. Ahorros que, por cierto, ahora el Banco Central Europeo permite a los bancos que nos cobren por tener dinero ahorrado, dinero depositado, con lo cual es una situación un poco kafkiana. Pero es que además a esto se le suma, pues que ya le han echado el ojo a estos 28.000 millones para esas paguitas y para esas, no sé, para esa mala gestión que han demostrado, pues la quieren continuar, entiendo, en el tiempo con el dinero de los que hemos hecho bien los deberes. Bueno, está claro que el Gobierno se quiere aprovechar de esos ayuntamientos que efectivamente han hecho bien los deberes. Y ustedes, desde los ayuntamientos, desde las corporaciones locales, ¿qué están pidiendo al Gobierno? ¿Qué tipo de ayuda le están solicitando? Que no estorbe, que nos deje trabajar, que nos deje gastar ese dinero. Y sobre todo hay ayuntamientos como Boadilla, que no tiene deuda, normalmente el superávit se utiliza para amortizar deuda, que es que en nuestro caso no tenemos ni deuda, es que ese superávit lo queremos destinar a ayudas. Ya hemos destinado, hemos aprobado suplementos de crédito, tanto en el mes de abril como en el mes de mayo, de más de 27 millones de euros para dedicarlo a ayudas directas, o a obras o distintas acciones, relacionadas todas un poco para paliar los efectos económicos desastrosos que va a tener esta pandemia. Pues que el resto, yo, por ejemplo, el año pasado tuvimos 51 millones de superávit sobre un presupuesto de 59. Pues esa diferencia todavía nos queda por gastar, pues que nos permita, según evolucione la situación económica, poder aplicarlo. Vamos a abordar otros asuntos. La verdad es que la mala gestión de este Gobierno de Pedro Sánchez alcanza a todas las facetas, entre ellas al tema de las mascarillas. Vamos a ver, en su momento se tomó la decisión que las mascarillas no eran necesarias, incluso que podrían ser contraproducentes. Y resulta que dijeron eso simplemente porque no había mascarillas, porque eran incapaces de garantizar que los ciudadanos pudieran disponer de ellas. Ahora, en cambio, cuando ya han llegado los suministros, el Gobierno ha decretado que su uso es obligatorio, a pesar de lo cual mantiene el tipo máximo de IVA un 21%, al igual que los objetos de lujo. El pasado mes de abril, el Gobierno aprobó la eliminación del IVA a productos sanitarios, como mascarillas, guantes y geles desinfectantes, pero solo para entidades públicas y centros hospitalarios. Los ciudadanos, al ir a la farmacia, han de abonar el 21%. Son para ella las iniciativas solicitando que tributen al tipo superreducido del 4% y algunos ayuntamientos han decidido ponérselo más fácil a sus vecinos. Es el caso de ustedes, don Javier, tengo entendido, que han decidido sacar una nueva partida de otras 40.000 mascarillas para repartir gratuitamente entre sus vecinos, además de las que ya habían entregado previamente. Repartimos el mes pasado 100.000 que nos donó el Banco Santander. Esta semana hemos terminado el reparto de otras 40.000 que nos han donado diferentes empresas y hermandades de Guadilla. De momento, las que hemos comprado han sido para el personal nuestro, para el día que podamos abrir, que nuestro personal esté perfectamente equipado. Sí que estamos trabajando para hacer una gran compra también, para el mes que viene, en junio, poder hacer otro reparto. Al final, las quirúrgicas te duran cuatro horas y si tenemos que estar con dos al día al menos, para una familia, es un gasto tremendo. Entonces, intentamos paliar la medida de lo posible ese material, que es cierto, que hace unos meses incluso generaba la alarma llevar mascarilla y el gobierno no lo recomendaba. Luego lo he ido recomendando, luego lo he hecho obligatorio en el transporte y ya desde el martes es obligatorio en todos los espacios públicos y edificios. ¿Y cómo es posible, don Javier, que una cosa que es obligatoria esté grabada a un 21% de IVA? Vale de acuerdo que se bajó al superreducido, pero solamente para las corporaciones públicas sin ánimo de lucro, pero un ciudadano normal que va a la farmacia paga un 21% de IVA en vez de un 4%. Una mascarilla, bueno, sí, hay una gran demanda en el mundo y la mascarilla sube mucho de precio, pues es que la mascarilla de coste se hará en unos pocos céntimos. Yo los pañales de mi hija me salen más baratos que las mascarillas, por ejemplo. La verdad es que el Gobierno, como no piensa en los ciudadanos, sino que está pensando en colocarse en el CNI, en a ver cómo nos engaña y en sacar esos comités técnicos a hacer los informes de prisa y corriendo, porque si no les denuncian, bueno, pues yo creo que el Gobierno está a otra cosa y no está a lo que tiene que estar. Bueno, don Javier, hoy ya finalmente el Ministerio de Sanidad ha concedido a Madrid el pase a la fase 1. ¿Qué le parece que la semana pasada lo denegara? ¿Fue por criterios técnicos sanitarios o por motivos políticos? Todo apuntado ya por motivos políticos, porque lo han hecho como todo, con mentiras. No sabemos quién es ese comité técnico. El informe no clarifica nada. En definitiva, es un castigo a Madrid por no estar en manos de ellos. Seguramente, si aquí tuviésemos al señor Gabilondo de presidente, la situación hubiese sido distinta. Seguramente hubiese sido más catastrófica, porque la gestión que ha hecho la presidenta Ayuso ha sido ejemplar y la que han hecho los gobiernos socialistas ha dejado bastante que desear, tanto a nivel estatal como a nivel de comunidades autónomas. Pero estamos esperanzados por esa fase 1. Llega tarde, aquí podría haber llegado perfectamente hace una semana, y los hosteleros y los empresarios y los comerciantes están un poco deseando poder abrir, porque lo están pasando francamente mal. Bueno, a ver qué pasa a partir del lunes. ¿Usted tiene ya medidas previstas de contención para a partir del lunes ver qué es lo que va a ocurrir en su municipio? Estamos informando a los comercios a través de publicidad local, un poco porque también hasta que no lo veamos escrito en el BOE, porque siempre tenemos esas presas, anuncian una cosa y luego publican algo parecido, pero no lo que han anunciado. Entonces hay que leer muy bien la letra pequeña, a ver aquí a tenernos. Y muchas veces esta confusión y esta incertidumbre, pues al final el ciudadano acaba por liarse o por confundirse y por no tener las cosas claras. Entonces, bueno, sí, aquí estamos preparados, estábamos ya desde la semana pasada y la policía, según me ha comentado, es a cambiar las fases, la hora, las salidas, los destinos, pues va a ser un poco complicado. Si alguien está en la calle con un niño a lo largo de la noche, te puede decir que va a una terraza a cenar, pero está fuera de su franja. Bueno, pues habrá que ver hasta qué punto se puede o no se puede. Me imagino que todos los bares estarán deseando abrir sus terrazas. Tengo entendido que usted desde el ayuntamiento tiene previsto devolver las tasas a aquellas terrazas que no hayan podido ser utilizadas en este tiempo. Eso es lo que nos permite ahora mismo la normativa y estamos trabajando para cambiarla y poder devolver lo que es todo el año 2020 de tasa de terraza. Entendemos que los comerciantes hay que ayudarles en todo lo que podamos y esta es una de las medidas que vamos a tomar para ello. Usted ha solicitado a Pedro Sánchez en la realización de tests masivos a la población. ¿Ha obtenido respuesta? No, la verdad es que no hemos obtenido respuesta. Vaya. Ni a esto ni a otros muchos escritos. Yo le venía pidiendo material para el personal de las contratas municipales de limpieza de jardines para desarrollar sus labores, puesto que ellas me decían que no podían acceder al mercado porque estaba todo canalizado por el mando único. Y lo que me han mandado después de dos meses pidiendo han sido 10 buzos y 100 mascarillas para ese personal. Con lo cual, espero poco. Pero lo que sí tiene que entender el gobierno es que o hacemos test masivos y controlamos al contagiado, detectamos al contagiado y guarde una cuarentena, y el resto de personas no contagiadas o ya que lo han superado puedan hacer vida normal. Mientras no llegue ese punto, seguiremos dando palos de ciego. Creo que entre las medidas que han tomado está también lo de limitar la utilización de las aceras que están junto a los puentes que cruzan la M50 que sean de un único sentido para facilitar que la gente no se cruce. ¿Es eso cierto? Sí, sí que los puentes que cruzan la M50, dos de ellos sobre todo son muy estrechos, la parte de la acera, y sí que había situaciones de cruce de papás con niños que hacían que la distancia de seguridad recomendada no se pudiese cumplir. Entonces, seguimos siguiendo la lógica que vaya la gente por el lado derecho del puente que crucen por allí, y además hemos marcado marcas en el suelo cada dos metros para que también respeten las distancias de unos con otros. Eso en el aspecto sanitario. En el aspecto económico, tengo entendido que quieren ustedes aprobar créditos para autónomos y para empresarios y también para familias. Cuénteme, ¿en qué términos? No son créditos, son ayudas directas. ¿Directas, ah? Ayudas directas. Ni son avales, ni son ayudas directas de hasta 1.500 euros para empresarios o empresas hasta 5 trabajadores, por un lado, son 3 millones de euros para ellos, y otros 3 millones de euros para familias que se hayan visto afectadas por el COVID, por ERTE, por despidos, y en definitiva, pues que no estén en una situación, si están en una malísima situación, irían a servicios sociales con la partida de emergencia social, y hay familias que no necesitan emergencia social, no están tan mal, pero que sí han tenido ese bache que les impide pagar el alquiler o pagar determinados costes o afrontar. Bueno, pues para ellos, a esa clase media que se pueda ver afectada, también tenemos ayudas de hasta 1.500 euros. Buena, muy buena noticia. Por cierto, alcalde, al margen de todo el tema del coronavirus, ¿es verdad que el Laboratorio Central de Criminalística de la Guardia Civil se va a instalar en Boadilla? Bueno, llevamos meses detrás de ello, hablando con ellos, ya hemos conseguido, hemos aprobado ya en pleno la cesión a la Guardia Civil de esa parcela, que están dispuestos a invertir 20 millones de euros y hacer un gran laboratorio central de criminalística, que va a ser un polo de atracción para otras empresas, en un parque empresarial que está ampliándose, iría en una de esas parcelas de la ampliación, y que además se permitiría que 500 guardias, al menos, estuviesen todos los días en Boadilla, que viniesen a trabajar, pues al final algunos se quedarán a vivir, se quedarán a comer por los restaurantes, y bueno, pues tener 500 guardias más circulando por Boadilla, que es uno de los municipios, es el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid, según los datos del Ministerio de Interior, bueno, pues que siga siendo el municipio más seguro. Es lo que le iba a decir, es una paradoja que para investigar los crímenes, la Guardia Civil elija el municipio más seguro de todo Madrid, un índice de 5,6 crímenes o delitos por cada mil habitantes, cuando la media de la comunidad está en el 13,5%, creo. Sí, la verdad es que estamos muy por debajo de la media, como digo, somos el más seguro y encantados de recibir a la Guardia Civil, con ellos ya hemos hecho otros convenios y acuerdos de colaboración, les hemos comprado coches, ahora tenemos otro también aprobado para comprarle cuatro coches más, y en definitiva estamos encantados de que la Guardia Civil trabaje a gusto y trabaje bien por la seguridad de todos. Bueno, pues la próxima serie de televisión, ya sabe, CSI, Boadilla. Don Javier Ubrera, alcalde de Boadilla del Monte, muchísimas gracias como siempre por atender la llamada de Los Intocables. Encantado, un abrazo. Hasta luego, muy buenas noches. Gracias.